Decenas de habitantes de las comunidades indígenas de Capacuaro y Calzónzin bloquearon el acceso a la presidencia municipal de Uruapan, el Cerezo licenciado Eduardo Ruiz y el acceso de la autopista a esta ciudad para exigir la liberación de un comunero que fue detenido por el presunto delito de extorsión. A partir de las 11 horas los indígenas bloquearon con vehículos la circulación de las avenidas donde están ubicadas la presidencia municipal y el Cerezo y de igual forma colocaron varillas y alambre para impedir el paso de los peatones, lo que originó que todo el personal de ambos inmuebles se quedara encerrado. Los manifestantes exigen la liberación inmediata de Simón Alejo, quien fue detenido hace dos meses acusado de extorsionar a un habitante de la comunidad indígena de Angaguan. En las inmediaciones del Cerezo se desplegó un fuerte operativo del grupo de antimotines de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, pero hasta el momento no se sabe si desalojarán a los manifestantes o simplemente se reabrirá la circulación del acceso de la autopista siglo XXI a Uruapan. Para Guasar TV, Sandra Saenz.